Hola, yo soy Stephanie Engstrom, atleta del deporte ecuestre representando a República Dominicana. Los quiero invitar a todos a venir a apoyarnos a estos Juegos Centroamericano y del Caribe. Este año República Dominicana es la subsede, o sea que ven acompáñanos del 23 de junio al 8 de julio en el Centro Ecuestre Palmarejo. Muchísimas gracias. Gracias.